La mejor información de toda esta región, deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor Los mejores reportajes hasta el último rincón, entrevistas y noticias de aquí encuentras lo mejor Noé Hernández Ponce, ¿usted es de aquí de Tantoyuca o viene de algún otro municipio? De Tantoyuca Pues hay una situación que se ha dado aquí, sabemos que no hay servicio aquí en el banco de Banamex, aquí en Tantoyuca Pero usted ha presentado ciertas situaciones con su cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos Mire, lo que pasa es que me está llegando un cobro de una tarjeta de crédito platino Que yo nunca he manejado, no tengo la tarjeta y no he solicitado el servicio Y me está llegando en la casa, me llaman por teléfono Ya vine a reportar aquí al banco Ya este, le digo que es una cuestión, es un fraude que se ha cometido, pienso yo, aquí en el banco Y una este, pues una, un abuso de confianza por mi parte Yo nunca he quedado a deber nada en el banco Yo siempre he sido cliente de este banco Y como cliente exijo que me resuelvan ese problema Porque yo no les debo nada, que no es, no tengo tarjeta de crédito ¿Usted nunca aceptó una tarjeta de crédito? En un principio me dijeron que abriera una cuenta Yo tengo tarjeta de ahorro Pero hay una ejecutiva que siempre nos atendía Ahora no está, ella es la que, la que sabe Si, si abrió una tarjeta en mi nombre A quien se la dio, ella lo tuvo, no sé Pero la cuestión es de que, de que a mí me están cobrando el dinero Que yo no he, no he gastado y no tengo tarjeta Entonces es uno de los afectados ¿Cuántos años tiene, profesor? ¿Cuándo? ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 69 años ¿Ya desde más antes, ya tenía mucho tiempo con una cuenta aquí en este banco? ¿O apenas la acaba de abrir? Ya tengo tiempo siendo cliente del banco ¿Y es la primera vez que se presenta esta situación? Sí, es la primera vez Yo, como les digo, yo necesito que me resuelvan mis casos Porque yo nunca he tenido problemas de deuda ni nada Y no necesito crédito ¿Y ahora no pueden reclamar aquí? No puedo reclamar porque todo el tiempo que vengo está cerrado Ya quedaron de resolverme Pero cómo van a resolver si no hay con quién Y por teléfono a México es imposible Porque no se puede uno comunicar ¿Desde hace cuánto tiempo se dio cuenta de esta situación? ¿De el faltante? Desde que me empezaron a cobrar yo vine a reportar Me está llegando una cuenta Y luego ya vine, me atendió una ejecutiva, Sonia Lisbeth Me dio, hizo su trámite Y me dijo que regresara a los 15 días Regresé Y ya me dijo, no se preocupe de Noé Todo está arreglado Fue una confusión del banco Y la tarjeta pertenece a otra persona No se preocupe, váyase tranquilo Y así Y llegando al otro día me están cobrando Otra vez Por teléfono Y así ya vine Y ya me dijeron, no hay ningún reporte Por eso yo digo Entonces ¿Entre ellos se cubren? Sí, se cubrieron las dos ¿De no tener respuesta por parte del banco Acudirá a otra instancia correspondiente Para poder una denuncia Por fraude o por abuso de confianza? ¿Cómo avisé? ¿Una denuncia en la fiscalía? ¿No tiene pensado ponerla? Bueno Ahorita No Estoy esperando que le resuelvan aquí Primero Sí, sí Está dirigido aquí Unos reclamos No reclamos Sino Una intervención Para el gerente Aquí tengo los escritos Y este Hasta hoy No me han resuelto Nada Yo No estoy de acuerdo En pagar Una cuenta ¿Y el dinero que no gastó? No No acepto esa deuda Porque no le ha Esatado Si se cometió El fraude Fue interior del banco Y yo le digo ¿Cómo es posible Que dentro de una institución Tiene uno que cuidarse De que le roben? Ya no en la calle Sino Antes que nada Muy buenos días a todos Y muchas gracias Por estar aquí presentes Nuestra inconformidad Es de que Nos han quitado Dinero del banco Yo tengo Un descuento De 58.333 pesos Y el cual solicito Que me sea entregado En tiempo y forma Como yo le deposité Al banco Mi dinero También deposité Mi confianza En ellos La cual nos han defraudado Y queremos Que se haga justicia Y que esto llegue A las últimas consecuencias Hasta donde tenga que llegar Hablamos al teléfono De México Y no nos atienden No somos atendidos Porque yo creo Que el pastel Se lo están repartiendo Desde allá arriba Y esto Y aquí el señor gerente Nos dice que no hay servicio Porque hay pandemia Pero la pandemia Es de robos La mera verdad ¿Se ha dado cuenta Usted le han comentado Algunos otros usuarios Claro que sí Hay muchos Incluso hay doctores Que están trabajando Ahorita en las clínicas Que tienen faltantes De 2, de 4, de 8 De 10 mil pesos En sus tarjetas Que les toman Para usarlas Y hacer otras compras Ellos Y les saquean dinero De sus tarjetas Lo cual ellos No pueden estar aquí Y también También quisimos Respetar las órdenes De salubridad Y de todo El presidente Y de toda la ciudadanía Para tomar La sana distancia Y no tener Una aglomeración ¿Sí? Entonces Estamos aquí Porque estamos Inconformes Porque aquí Hicimos nuestra solicitud Para estar dentro De esta institución Bancaria Situada en Morelos Número 5 Zona centro De la ciudad De Tantoyuca Veracruz Veracruz Y no tenemos Por qué andar Arriesgando Nuestra vida Y nuestros intereses En otros lugares También los comerciantes Ahorita todo mundo Se queja De que no hay ventas ¿Cómo va a haber ventas? Si todo mundo Se va a cobrar Agua Futla Se van a Tampico Se van a Tempual Y por allá Hacen sus compras Y ya los comerciantes De aquí Ya no venden También Esa es una causa También Y queremos Que se haga justicia Porque todo el pueblo Sabe Quienes fueron las personas Que saquearon este banco No es posible Que un ejecutivo bancario Que tiene un sueldo De menos de 5 mil pesos Se pueda comprar Casos de arriba De 2 millones de pesos Carros de más de 500 mil pesos Ranchos Viajes Operaciones Liposculturas Y etcétera Nosotros A mí no me importa Que cada quien Con su vida Haga lo que quiera Pero que no tomen Lo que no deben tomar Mucha gente No viene Porque le da pena Porque qué van a decir Que es maestra Y ahí está No estamos Haciendo ninguna agitación Estamos nosotros Reclamando nuestros derechos Y queremos Que nuestros derechos Sean válidos Y sean respetados Aquí Y donde quiera Que se tengan que hacer Además Yo creo que el gerente También está vinculado En todo esto Y a mí En lo personal Me gustaría Que se hiciera Una averiguación Desde unos 10 años atrás Porque estos robos Vienen desde atrás Por ahí Este Hay comentarios Que desde antes Ya había los robos Y dejaron Ahora sí que Esto se llama La estafa maestra Como la película Que hay verdad La estafa maestra Que les quedó Como anillo al dedo La pandemia Porque ahorita Por pandemia Y que por pandemia No pueden Y que quiere uno Un saldo Que quiere uno Un retiro Que quiere un estado de cuenta Se lo niegan Porque tenemos un gerente Totalmente inepto No sabe hacer nada Nomás anda Tráeme esto Tráeme el otro Y te hablan en la 3 Y fírmale aquí Y fírmale allá Él no sabe hacer nada El señor Maestra Y bueno Tienen que acudir A otras subversales Arriesgando Nuestra vida Y arriesgando Todo Porque pues al salir De nuestra casa Si aquí mismo Anda uno chocando Y si anda accidentando Y anda uno entre Pues ahora sí que Los rateros Los tenemos dentro Del banco Maestra Ha sido el único banco Que tanto Yo que ha cerrado No se les extraño Sí exactamente Por eso estamos aquí Porque aparte De la pandemia Es el único banco Que nos ha cerrado Las puertas Cuando aquí Lo hicimos crecer Y se hizo banco Gracias a nuestros A que nosotros Movimos nuestras Nóminas Y nuestros ahorros Y no es justo Que los únicos ahorros Que tiene uno Guardando ya Para la vejez Que somos jubilados Nos los quiten Nada más así Porque sí ¿Ha contemplado Interponer una denuncia Formal? Claro que sí Sí, claro que sí Yo le decía Que habláramos O sea, les traigo Un este Ahí hablar A la Conducet ¿Verdad? Que es la Comisión Nacional De este De los temas bancarios De los De sistema bancario Pero es También lo mismo Como el banco Le puede dar más O otra persona Le puede dar más dinero A esa empresa No nos hacen caso ¿Sí? Yo quisiera Que aquí Aquí en Tantayuca Hubiera un Un aprofeco Que hubiera algo Donde que La gente se quejara Como el maestro Imagínense Él es una persona Muy respetable Muy honorable Aunque uno Ande humilde Pero anda uno Con lo suyo Con su dinero No andamos robando No es robado Lo que tenemos Nos ha costado El sudor De nuestra frente Por eso andamos Con la frente Muy en alto Y con el pecho Porque nosotros Estamos acostumbrados A trabajar Yo con 33 años De servicio Tengo lo poquito Que tengo Pero imagínense Cómo se va a hacer Una persona De la noche A la mañana De una residencia Con alberca Con carros Último modelo Con ranchos Con dos Tres negocios Y construyendo No No les da Eso es ilógico Seríamos muy tontos Con nosotros Con creernos De esas cosas Queremos que el banco De México Banamex Que es banco Nacional de México Es la matriz Se entere De los problemas Que hay aquí En Tatayuca Y yo pienso Que ya está enterado Nomás que el pastel Se lo están repartiendo Desde arriba Ese es mi sentir Y eso es lo que yo Les puedo decir Maestra Entonces ustedes Estarían exigiendo Que abran la sucursal Para que les den servicio Claro Que la abren Que nos repongan El dinero Que nos han saqueado Sí, así es Gente de trabajo Gente honesta Y trabajadora Y en lo que tenemos Nos ha costado Mucho sudor Exigimos justicia Novedades Siempre con veracidad Informando realidades Esto podrás encontrar Las noticias al momento Aquí las puedes disfrutar Todo lo que usan Aguasteca Tiene la veracidad